Hola Oye, Tony V ¿Cuál es, bro? Ya tú sabes, vamos a zumbar allá en Freestyle Music Con todos estos raperitos están hechos los violentes Vamos a ver cuál es la que montan estos raperos pendejos Matanza Lirical Dos Masacre Freestyle Music Oye, esto es La misma calle El Ra-Ra-Rambosqui Los demonios liricales Que no estén hablando mucho, pa' que no queden patuchos En esto soy tu cucho, crucele calle ese mucho La cual le he aprendido, va a ser los individuos Pero conmigo evita tener güiro Con este ritmo gateril va a ser tu último suspiro Ahora dilo, que tú eres pura hazaña Cada canción celebro con un blon y un trago de caña La maña que tengo con dinero me entretengo Vengo con demencia, déjalo que yo lo atiendo Tengo la sustancia pa' que te creas Astronauta, pa' que hagan la visita y vea ¿Quién tiene la pauta? Rebelde con causa, este loco no tiene pausa Alza la mirada, dime quién es el que te amansa Soy el que los atrasa La misma calle Con quién irisita en esta pendejana, nadie me alcanza Dejen de inventar que son violento, que yo no como cuento Ustedes no son raperos, no son nada, ustedes lo que son Uno mamagüevo Los demonios liricales sonando de nuevo Con mucho flow retumbando el estéreo Súbele el volumen que se sienta el miedo Soy el terror de los raperos pendejos Con la 3-8 metí de los huevos Armado y peligroso siempre me mantengo Ando con Ramboski formando el imperio de cantantes monstruosos Que sean sinceros Si son traicioneros los prendo en fuego Si cantan perreo los chingo en el ghetto En el fucking movimiento acaba de llegar Real gangsta rap, matanza lirical Como en Scarface aquí no existe el volteo Puro maleanteo en el sur de Guayaquil La mafia no perdona y si te pillan te explotan En carro o en motor a zapo a cualquier hora Dejen de inventar que son violento Que yo no como cuento Ustedes no son raperos, no son nada, ustedes lo que son Uno mamagüevo Dejen de inventar que son violento Que yo no como cuento Ustedes no son raperos, no son nada Ustedes lo que son Uno mamagüevo Esto está demasiado demente Conveniente pa gente inteligente Sin estupefaciente hago volar tu mente Lo mío es como el trueno, ni se ve ni se siente Pendiente Lo mío es diferente, lo mío es a lo guiante En cuanto lo tuyo es de repente No inventes que eres valiente Porque te meto pa' quedar tu cuerpo Más de 15 fucking huecos Y 12 balas que traspasan chalecos Pasa la raya y te vuelvo esqueleto Sabes estamos secos de la nota que fumamos Te enterramos vivito y ni sabemos ni hablamos Andamos calletando haciendo calle con mi hermano Cuando nos vemos, fumamos Traspasamos cuando la nota escandela Bandoitos pa'l piso no hay, sálvese quien pueda Dejen de inventar que son violento Que yo no como cuento Ustedes no son raperos No son nada Ustedes lo que son Uno mamagüevo Dejen de inventar que son violento Que yo no como cuento Ustedes no son raperos No son nada Ustedes lo que son Uno mamagüevo La misma calle Yeah Madera de guerrero La misma calle Callejón 16 Combinación perfecta sur y norte Tony Vick y el loco lirical Ja, 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 ja Desde los tiempos de Alicante City